¿Qué tal muchachos? ¿Qué van a hacer este fin de semana? Pues les cuento que a partir del martes pasado comenzó la instalación de una exhibición de sistemas de transporte sustentable que incluirá el tren 01 del modelo NM22 de la nueva línea 1 del metro que ya se encuentra en la Ciudad de México. Y es que el martes pasado fue tendido un tramo de vía en la avenida Plaza de la República para poder exhibir el nuevo convoy. Podrás conocer este tren que viene desde China a partir de mañana jueves 22 de septiembre en punto de las 2 de la tarde. Estará en exhibición hasta el domingo 25 de septiembre. El horario de visita será de 9 a 6 de la tarde. Esta exposición también contempla nuevas unidades de transporte de la red de movilidad integrada, entre ellas el cablebus. Por parte del trolebus se exhibirá al público una unidad articulada que recorrerá la ruta del trolebus elevado y el cual se encuentra en una fase de pruebas operativas. En tanto que la red de transporte de pasajeros, mejor conocida como RTP, colocará una de las 171 unidades que fueron adquiridas este año de la marca Utong y que correrá a lo largo de distintas rutas. Mientras que Metrobús expondrá una unidad eléctrica que habitualmente corre de la línea 3 desde Tenayuca hasta el pueblo de Santa Cruz a Toyac. Finalmente, EcoBici presentará su nuevo sistema de bicicletas públicas que incluye el modelo mecánico que ya opera en las alcaldías Coctemoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Puedes llegar a este lugar en metro en la estación Revolución o Metro Juárez o en Metrobús de la línea 1 y te bajas en Plaza de la República. O si bien lo prefieres, puedes llegar también en bicicleta. Allá nos vemos. Adiós.